¡Suscríbete al canal! Ahí está el suboficial mayor don José Álvarez El suboficial mayor don José Álvarez ¿Cómo está don José? Buenas tardes La oficina de seguridad pública En conjunto de carabineros Van a comenzar dentro de un ratito El paseo para los niños ¿Paseo en moto? ¿O en el repero? En moto, correcto Esta tarde La estamos disfrutando Aquí en la plaza con los niños y las niñas En vacaciones de invierno Todo un conglomerado De acciones Para que los niños se entretengan, se diviertan No pasen bien, se recreen Aprendan Y sacan un poquito de la rutina diaria De la casa, del computador Salgan fuera de las cuatro paredes Y vengan a la plaza Es una invitación de la municipalidad de Vallenar Y la dirección de desarrollo comunitario ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Atención niños! Los niños que ya quieran salir de inmediato a dar un paseo con carabineros ¡Lo pueden hacer! ¡Que se acerquen para dar un paseo con carabineros de inmediato! Ahí donde están los funcionarios uniformados de carabineros los que quieran dar un paseo en moto lo pueden hacer ¡Ah! ¡Súbense! Ahí nos están esperando Los que quieran dar inmediatamente el primer paseo de la tarde que lo hagan de inmediato Ahí carabineros los van a seguir con todo organismo La Municipalidad de Balear la Dirección de Desarrollo Comunitario en vacaciones en el infierno ¡Vamos! 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 Ya salió el primer niño en moto, que fue el paseo, el primer paseo de la tarde, el primer niño en moto de Carabineros, la tercera comisaría de Carabineros de Valladolid se suma a este cometido de la acción municipal de Interacción, de compromiso con la comunidad, de acercamiento con la ciudadanía. En estas tardes, en la ciudad de Interno, empezamos a ir con muchas fiestas, con muchos rituales dentro del sur, vamos a terminar el viernes, todas las tardes, de 4 a 7, aquí en la plaza de Guadalajara, es una invitación de la Municipalidad de Valladolid. Gracias por ver el video.